Conversando, yo creo que lo primero que se hace antes de precipitar acuerdos o cosas por el estilo, lo primero que se hace es conversar, hablar, buscar puntos en contacto en común. Esta es una primera reunión que creo que desde el punto de vista democrático es saludable para ellos. ¿Cómo ha sido usted en la evaluación, en el apoyo? Bueno, yo agradezco al señor Castañeda, he venido a saludarlo. Y él gentilmente me ha invitado a almorzar. ¿Qué tal en la hora? Estuvo muy rico. Ha sido papa a la huancaina, luego un pollito al estilo chino y de postre. He pecado, he comido helado de lúcuma. Hemos tenido una conversación amical, de mucho respeto. Sobre todo hemos resaltado, yo he querido resaltar las obras que ha hecho el señor Castañeda. Yo que conozco mucho Lima, los cerros, los asentamientos humanos. Le he transmitido el sentir y el agradecimiento de muchas personas que se han visto beneficiadas por las obras extraordinarias que ha hecho don Lucho. Además, hemos coincidido y hemos conversado sobre algunos programas, como por ejemplo, la carretera de los Andes, que es una de sus grandes propuestas. Nosotros la estamos recogiendo. Luego, el programa de las mujeres que sonríen, ¿no? Sonrisas solidarias. Sonrisas solidarias. Otro proyecto fundamental. Bueno, y hemos también intercambiado anécdotas, ¿no? Sobre, digamos, la participación de sus hijos, de mi familia. Ha sido una reunión en la que ha habido, sobre todo, respeto. Y yo lo he saludado por la excelente campaña. ¿Algún tipo de comentario en relación? Nosotros no estamos hablando de ningún tipo de alianzas. Creo que es muy prematuro. En esta oportunidad he venido a saludarlo, a felicitarlo, a transmitirle a él y a su equipo de campaña mis respetos. En ambos casos, nosotros hemos hecho una campaña sin adjetivos. Yo siempre he ponderado la labor que el señor Castañeda ha hecho. Nunca lo he criticado, ni él tampoco a mí. Y yo creo que esa es una manera de empezar a hacer política. Más adelante, pues, tendremos que ver muchos más puntos de coincidencias. Entonces, efectivamente, nosotros rescatamos y creo que coincidimos en que debemos de luchar contra la pobreza. Una de las mayores deudas que todavía tiene nuestro país. ¿Le gustaría contar con la presencia del señor Castañeda en un eventual gobierno? ¿Le gustaría contar con él, con el apoyo? Sería un buen ministro de repente. Bueno, yo creo que él es un excelente ejecutor de obras. Creo que ha demostrado durante sus años como alcalde tener esa capacidad de poder transformar los presupuestos en beneficios directos a la población. Pero yo creo que es un poco prematuro empezar a hablar de cargos. Primero, tenemos que ver cuáles son los resultados de esta segunda vuelta y luego se podrá hacer la convocatoria. Sin embargo, quiero resaltar también que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque el próximo Congreso va a ser muy fragmentado. ¿Aceptaría alguna invitación? Yo creo que soy muy prematuro todavía y no hemos venido a conversar sobre cargos ni cosas por el estilo. Bien lo ha dicho la señora Fujimori, en ese sentido lo que ha sido es una conversación amplia de dos personas que tienen una vocación democrática y que tienen una preocupación por el futuro del país. Sí, yo creo que eso es sumamente importante. ¿Usted está a favor de la liberación de Alberto Fujimori? ¿Al primer gobierno de su padre? ¿Cómo? Perdón. ¿Usted que la señora Keiko encarna al primer gobierno que hizo su padre? Todas las personas son distintas, ¿no es cierto? Son independientes las unas de las otras. Si no, ella no se llamaría Keiko, sino Alberto. Y no sería mujer, sino hombre. Este es el primero de muchos encuentros, este es el primero de otros encuentros. Sí, y la verdad es que nosotros estamos abiertos, nosotros hemos recibido aquí la visita de Ollanta Humala, hemos recibido la visita de Pedro Pablo y creo que el papel que nos toca a nosotros es un papel de cohesionar, de buscar objetivos comunes porque hay un valor fundamental y prioritario que es el valor Perú, ¿no es cierto? Ah, ¿cómo? Todavía no hemos estado hablando necesariamente de coincidencias programáticas, sino de deseos fundamentalmente de hacer que este Perú siga hacia adelante, que se combata la pobreza con firmeza, de darle futuro al país. La foto final cambia, ¿no, doctor? La foto final cambia, la foto final cambia porque el martes cuando vino Ollanta Humala, Ollanta Humala se fue sin declaraciones, hoy usted sale y da una conferencia conjunta con Keiko. No, esas son cuestiones totales y absolutamente circunstanciales que no tienen ninguna trascendencia realmente. ¿Usted está a favor? ¿Cómo no ha firmado el pacto? ¿Cómo? El pacto que ha presentado Pedro Pablo Kuczynski no ha sido firmado por Ollanta Humala, ¿qué le parece? Yo creo que ya me refería a eso anteriormente, que lo importante es lo que sean las actitudes que se tomen al respecto, la vocación que se tenga de respeto a ello. Nosotros incluso propusimos este pacto durante la campaña y lo dije en una entrevista que tuve con Federico Salazar. ¿Usted está a favor de la liberación de Alberto Fujimori? A nosotros, fíjese, más allá de los pactos lo que nos interesa son los objetivos y el objetivo es darle gobernabilidad al país y en consecuencia para darle gobernabilidad al país es el concurso de todos y cada uno de los peruanos. ¿Usted está a favor de la liberación de Alberto Fujimori? Muchísimas gracias.